Bienvenidos a Mismo Hoy Español. Yo soy Yagi y el día de hoy estoy muy feliz y muy entusiasmada porque hoy tenemos a nuestro primer invitado especial. Él es un TikToker muy cool, una persona maravillosa y su contenido me encanta. ¿Ya saben quién es? Si no, vamos a averiguarlo. Bienvenidos a Mismo Hoy Español. Yo soy Daniel Reyes y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 de Instagramers Latinas Mascot. Para esta lista les echaremos un vistazo a las Instagramers postuladas por ustedes en nuestras redes sociales. Y por si te lo perdiste, no olvides darle like a la fanpage para estar atento y disfrutar de mucho contenido extra y dinámicas como esta. Número 10. Capa Invisible. Es obvio que todos los fanáticos latinoamericanos de Harry Potter saben perfectamente bien quién es esta alumna de Slytherin. Esta interminable fuente de información sobre el mundo mágico de nuestro mago favorito no solo tiene presencia en TikTok y YouTube, sino que también sube material con regularidad a Instagram, en donde tiene más de 250.000 seguidores ansiosos porque comparta más material del mundo que ha creado Rowling y del que ella se ha declarado fan. Número 9. Nicole García. Desde Miami, Florida, Nicole García nos muestra su lujoso estilo de vida, con algunas fotografías sencillas pero hermosas, y otras en las que posa para la cámara como toda una modelo. Además de ser muy popular en Instagram, también su cuenta de YouTube era bastante conocida con casi un millón de suscriptores, aunque dejó de subir videos hace aproximadamente un año. Esta belleza latinoamericana ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, lo que también ha compartido con nosotros a través de su cuenta. Número 8. Rossi McMichael. No es ningún secreto que en Miss Mojo Español somos muy fanáticos de Rossi McMichael. Una popular y muy respetada moi, que ha puesto en alto el nombre de Latinoamérica, al haber colaborado de diversas formas con marcas de renombre como MAC y Enanex. Además de la enorme cantidad de suscriptores en su canal de YouTube, que le valió un puesto en otro de nuestros tops, su cuenta de Instagram también tiene una gran cantidad de seguidores. Nunca tenemos suficiente de ella y es por eso que nos encanta que mantenga tan actualizado su Insta. Número 7. Mariana Ávila. Era obvio que esta estrella de YouTube, TikTok e Instagram no iba a faltar en nuestra lista. Mariana Ávila se considera a sí misma una sonrisa andante y nosotros estamos de acuerdo, pues su naturaleza tierna y honesta ha cautivado a todo un sector de fanáticos que siguen su día a día a través de su cuenta de Instagram, a la que sube fotografías y videos de manera constante. Si ya han tenido un mal día, solo deben entrar al Insta de Mariana para poder contagiarse un poco de su buena vibra. Número 6. Tini. Martina Alejandra Estuelsen-Muslera, mejor conocida simplemente como Tini, es una cantante, modelo, bailarina y compositora de Argentina, que ganó popularidad gracias a su papel como Violeta Castillo en la serie de televisión del ahora extinto Disney Channel Latinoamérica, Violeta. Esa es la canción que canta Violeta, donde besa a ese chico. Comparte frecuentemente su talento vocal y dancístico en Instagram, en donde podemos obtener contenido extra de sus videos, sesiones fotográficas y conciertos. Número 5. Lulu99. No necesitamos que sea 14 de febrero para amar a Lulu. Esta joven Instagramer es adorada por todo su séquito de lulutubers, que la siguen fervientemente tanto en su canal de YouTube como en su cuenta de Instagram. Viajes por todo el mundo, música y sobre todo buena vibra es lo que podemos encontrar en esta cuenta, pues a pesar de volverse famosa a la corta edad de 15 años, siempre mató un carácter muy alegre, abierto y sobre todo centrado. Si quieren seguirla en sus aventuras, desafíos y saber más sobre ella, no duden en darle follow a su Instagram. Número 4. Kimberly Loaiza. La reina definitiva de YouTube y TikTok también hizo de Instagram su territorio. Gracias a esta cuenta hemos podido seguir de cerca su relación con Juan de Dios Pantoja, su embarazo de la tierna Kima y ahora también el nacimiento de Juanito, a quien nos presentó a pocos días de haber nacido. Si ustedes son fanáticos no solo de la lindura mayor, sino de Juki Love, seguramente la siguen en YouTube, TikTok y también en Instagram, para estar al día de lo que sucede en su hermosa familia. Número 3. Mariana Palacios. Mariana Palacios es una celebridad relativamente nueva en Instagram, ya que a pesar de tener millones de seguidores en su cuenta de TikTok, la actividad que ha tenido en su cuenta en Insta es relativamente poca en contraste con sus TikToks. Esta mexicana es seguida por miles de personas que comparten su sentido del humor ligero y se sienten identificados con sus historias, por las que fácilmente hubiera podido pasar cualquier persona que tenga tan mala suerte como ella. Esperemos que pronto suba más contenido en su cuenta de Instagram, ya que no tenemos suficiente únicamente con sus videos de TikTok. Número 2. Dana Paola. La reconocida cantante y actriz mexicana Dana Paola también tiene mucha popularidad en su cuenta de Instagram, en donde nos enseña un poco de su vida detrás de los reflectores, mientras descansa, se divierte con sus amigos, hace ejercicio y sale de viaje. En ocasiones también podemos escuchar fragmentos de sus canciones o ver parte de sus videos musicales o conciertos, lo que seguramente les encanta a sus fanáticos. Si saben buscar bien en su cuenta, podrán encontrar algunas fotografías o videos de cuando era pequeña, lo que nos da un poco de nostalgia y nos recuerda cómo es que comenzó su vida en el canto y la actuación. Antes de llegar hasta el primer lugar elegido por ustedes, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Tal vez se lleven una sorpresa. Sofía Reyes. Échenlo pa' acá. Onisa Flores. ¿Cuánto ritmo? Victoria Matosa. Un cuerpo de envidia. Cris. Watch Moyo Español. Bienvenidos a Watch Moyo Español. ¿O cómo era? Hola mis Moyo Español. Yo soy Cris de Watch Moyo Español y quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayan nominado para este top. De verdad, muchas, muchas gracias. No olviden seguir nuestro canal y nos vemos pronto. Jackie, Miss Moyo Español. No les vamos a mentir, también es de nuestras favoritas. Bienvenidos a Miss Moyo Español. ¿Qué? ¿Cómo que no me toca grabar este video? ¡Muy bien! ¡Se acabó! Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuración y activen las notificaciones. Número 1. Dani Hoyos. Porque ustedes la eligieron, ella es nuestro número 1. Una artista hecha con azúcar, flores y muchos colores, específicamente los del arco iris. Dani es una chica talentosa y creativa que utiliza no solamente su cuenta de YouTube para compartir con nosotros todas sus ideas, sino que también ha invadido Instagram con su brillante sonrisa y sus increíbles obras de arte. Si pasa por su cuenta, no olviden decirle que Miss Moyo Español le manda saludos y esperemos con ansia saber qué más nos tiene preparado en el futuro. Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español, suscríbanse y denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!